Bien, con referencias a ositos, lo primero que tenemos que recordar es que las células inmunes en general proceden de la célula progenitora pluripotencial, que va a dar lugar a dos linajes, un linaje mieloide y otro linaje linfóide. El linaje mieloide es donde se van a ubicar la mayor parte de fragocitos. Para esto es necesario que la stem cell sea sujeto a una serie de mediadores o factores que van a dirigir la diferenciación. Al final vamos a tener la formación de polimorfos nucleares, macrófagos, células dendríticas, otras células como los vasófilos, los eosinófilos, los mastocitos, ¿no? Todas ellas muy importantes para lo que es el inicio y el sostenimiento de la respuesta inflamatoria. Por el lado linfóide, bueno, vamos a tener la serie de linfocitos. Ya sabemos que el stem cell, para el caso de los linfocitos T, una vez que llega el timo, se compromete, o es comprometida más bien para que dé lugar a la formación de la serie linfóide T. Los linfocitos B van a surgir de la médula ósea, ¿no? Pero también hay poblaciones que se van a originar en el hígado fetal, que es la población B1. Bueno, las células en inmunidad tignante, entonces, van a tener, y de adaptativa, van a tener determinadas funciones, ¿no? Los fagocitos como tales van a tener la función de capturar gérmenes o antígenos para incluirlos en macuas fagocíticas y poderlos degradar. Hay un grupo de fagocitos especializados que tienen la particularidad de poder incluir secuencias peptídicas en moléculas HLA clase 1 y clase 2 para presentarlos a los linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Estas células dendríticas, una vez que capturan el antígeno, migran a un linfático regional donde presentan el antígeno. A ese proceso se le denomina presentación antigénica y la presentación antigénica va a definir el tipo de subpoblación efectora que se va a obtener una vez que el linfocito T sea activado. La presentación antigénica va acompañada de estímulos, ¿no? Interacciones membrana a membrana, señalización, va acompañada de la presencia de interneuquinas, ¿no? Todos estos factores y la forma como se producen las interacciones definen al final si se van a producir linfocitos Helper 1, Helper 2 o Helper 17, ¿ya? Y también células de memoria. Estos antígenos diferenciados o antígenos específicos salen del ganglio linfático. A esas poblaciones diferenciadas de linfocitos las vamos a llamar células efectoras. El efector sale del ganglio linfático y se va a dirigir al tejido periférico donde se está produciendo el evento inflamatorio, ¿no? Una vez que llegue ahí, el linfocito va a interactuar con los macrófagos locales que están en el lugar de la respuesta y el macrófago va a presentar el antígeno y va a activar al efector. El efector activado se convierte en una célula productora de interneuquinas, ¿no? Que tiene la función de amplificar la respuesta de modo que al final se puede obtener la remoción del agente agresor. Ya lo del resto ya lo conocemos. Una vez que se remueve el agente agresor, viene el declive y la fase de reparación. ¿Ya? Bueno, para el caso de los linfocitos es imposible, bueno, y de otras células por supuesto, es imposible diferenciarla solo por su morfología, ¿no? Los linfocitos son iguales desde el punto de vista al microscopio, ¿no? Para poderlos diferenciar es necesario identificar la presencia de moléculas de membrana. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos T, si queremos saber si es un CD4, es necesario marcar la molécula CD4 con un anticuerpo no clonal. Y para el caso del CD8 es necesario marcar la membrana del linfocito con un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra la molécula CD8. Lo que se hace después es llevar, ¿no? Este, a las células, a un analizador que se llama citómetro de flujo. Y el citómetro de flujo nos va a decir si es que hay linfocitos TCD4 y CD8 y cuántas células hay, ¿no? Esto se va a aplicar para muchas poblaciones celulares. Este, bien. Bueno, entonces ya conocemos cuál es la función principal del favocito, ¿no? Su nombre lo dice. Ingesta y destrucción de microbios, ¿no? Y también cumplen con la función de remover tejido dañado. Esto lo hacen principalmente los macrófagos. Los macrófagos también cumplen con la función de remover células muertas por apoptosis. Apoptosis. Aquellas células muertas por apoptosis que han cumplido con su ciclo de vida normal son retiradas por los macrófagos, ¿no? Para esto se valen de los receptores basureros y otros receptores que les permiten identificar a este tipo de células. Una vez que las remueven, estas células, este... Bueno, si las células no expresan patrones moleculares asociados a daño, el macrófago lo que va a hacer es liberar interloquinas como la interloquina 10, el factor beta transformante de crecimiento. Ambas van a inducir un ambiente o un microambiente tolerogénico, ¿no? La tolerancia inmunológica es necesaria para que se mantenga la ameostasia del organismo, ¿ya? Bien, el proceso por el cual el macrófago incluye una célula muerta por apoptosis en una vacuola fagocítica se llama eferocitosis, ¿ok? En cuanto a la respuesta inflamatoria se refiere, bueno, los macrófagos y los fagocitos en general van a colaborar con la remoción del tejido dañado, ¿no? Y hemos visto que una vez que se activan estas células, se generan respuestas funcionales, ¿no? Como el reclutamiento de células, que sabemos que depende de la presencia de quimiocinas, de la expresión de moléculas de adhesión, la activación por microbios, que es consecuencia de las interacciones entre los receptores para PAMP y las moléculas expresadas por los microbios, bueno, la destrucción de los microbios, la fagocitosis. En este aspecto, una célula que es muy activa en los procesos de fagocitosis y eliminación de gérmenes es el polimorfo nuclear. El polimorfo nuclear es un fagocito por excelencia. Y en clase hemos revisado que tiene tres formas como puede eliminar a los microbios. Uno es incluyéndolos en la vacuora fagocítica propiamente dicha. La otra es a través de la liberación de compuestos bactericidas, ¿no? Ahí tenemos a las defensinas, alfibeta, tenemos enzimas, tenemos diferentes elementos que son producidos durante la activación celular y que pueden ser liberados al exterior. Y finalmente, las trampas de ADN o NETs, ¿no? El polimorfo nuclear puede producir devicencia parcial de su membrana citoplasmática, liberar la NET que contiene defensinas, esta NET se va a asociar a o se va a unir a los gérmenes, los puede matar con las defensinas y después esto se va a recuperar para que el gérmenes pueda ser degradado, ¿ya? Bueno, y lo de promoción y regulación de la respuesta inmune, sabemos que los fagocitos activados, particularmente los macrófagos, ¿no? Producen mediadores que van a permitir la instalación de la respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? En este cuadro tenemos la comparación entre lo que son dentófilos y macrófagos, ¿no? En cuanto a su origen, los polimófagos nucleares, todos surgen de la médula ósea. En cambio, los macrófagos tienen varias procedencias, ¿no? Inicialmente hay una población de macrófagos que surge del saco vitalino y del hígado fetal, ¿no? Estos macrófagos, que surgen temprano, se van a poblar tejidos que después van a dar lugar a diferentes órganos. De la población de macrófagos que surge del saco vitalino, se ha identificado que persiste una a lo largo de toda la vida, que es el grupo de macrófagos que van a poblar el cerebro, ¿no? Bueno, de la población de macrófagos que surge después del hígado fetal, estos van a poblar también diferentes órganos, ¿no? Y va a haber un grupo que va a permanecer en algunos órganos y otros que sí no lo van a hacer. Por ejemplo, macrófagos que se ubican en el tejido que van a dar lugar a los pulmones, sí van a permanecer toda la vida, ¿no? Hay un tercer grupo que surge de la médula del recién nacido, temprano, al momento del nacimiento, que también van a ir a poblar diferentes órganos y tejidos, ¿ya? Una vez que ya se produce el nacimiento, bueno, quien se va a encargar de generar la población de macrófagos va a ser la médula ósea. De la médula ósea van a aparecer los monocitos, que también son conocidos como macrófagos sanguíneos. En el caso de los monocitos que surgen de la médula ósea, estos van a ser de dos tipos. Del 90 al 95% de los monocitos circulantes que se extravasan en los tejidos, al momento de transformarse en macrófagos, van a tener una actividad que se conoce como de activación clásica. Van a ser células que van a participar de la respuesta inflamatoria. El 5 a 10% restante, al momento de extravasarse a los tejidos, lo que va a tener es un tipo de activación que se llama alterno, que tiene que ver con los procesos de reparación y cicatrización de tejidos. Y esto lo hacen principalmente mediante tres mecanismos. Primero, la inducción de la proliferación de fibroblastos. La segunda, la producción de colágeno. Y la tercera, induce la proliferación de células endoteliales para la generación de neogasos. O sea, los procesos de angiogénesis. ¿Ok? Una diferencia importante que tienen los macrófagos procedentes de la médula ósea con aquellos que surgen del saco vitalino del hígado fetal o temprano de la médula ósea es el hecho de que los que han surgido en las etapas embrional y fetal son macrófagos residentes. Tienen la capacidad de autorreplicarse en los mismos tejidos, ¿no? Tienen una función en la parte de respuesta inflamatoria de centinela, ¿no? Y son los encargados de iniciar respuestas inflamatorias, ¿ya? Entre las dos células, el macrófago tiene una vida media más larga, ¿no? Uno o dos días para los neutrófilos, el humano normal produce 100.000 millones de células por día, ¿no? De polimorfos nucleares. Tienen una vida media corta. En cambio, los macrófagos, los inflamatorios, ¿no? Pueden vivir días o semanas. Y los residentes en los tejidos pueden acompañarnos toda la vida, ¿ya? Ahora, frente a la respuesta de algún estímulo de activación, la respuesta de los neutrófilos es rápida, ¿no? Por eso a estas células también se les conoce como células de la respuesta inflamatoria aguda. En cambio, el macrófago, como hemos revisado, para poder ejercer su acción requiere primero transcribir genes, ¿no? Como producir interroquinas, producir moléculas quimiotácticas, inducir la expresión de moléculas de adhesión, etc. Eso hace que su respuesta sea más lenta, ¿ya? Más lenta. Porque requiere transcripción genética. Como les comenté, los procesos de farmocitosis, bueno, están para el lado de los polimorfos nucleares, ¿no? El polimorfos nuclear es una célula que al activarse y formar el fagosoma, activa una enzima que se llama la oxidasa. La enzima oxidasa que da lugar a la formación de los llamados productos o especies reactivas del oxígeno. Ahí tenemos, por ejemplo, radicales libres, la formación de ion peróxido, ¿no? La generación de iones hipoalur, en fin, todos elementos muy tóxicos para los germes, ¿no? La capacidad degradativa de las moléculas que se forman en los favolisosomas de los polimorfos nucleares es muy alta. Es muy alta. Y a eso tenemos que agregar que estos favolisosomas se fusionan con los lisosomas, ¿no? Los lisosomas de los polimorfos nucleares contienen enzimas que van a amplificar aún más la respuesta de degradación contra las moléculas o las partículas que hayan sido incluidas en los polimorfos nucleares. En cambio, en los macrófagos no es así. La actividad de la vía de estallido respiratorio no es baja. Y esto tiene su razón de ser. El macrófago es un presentador profesional, ¿no? El macrófago requiere preservar secuencias de péptidos para poder incluirlas en moléculas HLA y presentárselas a los linfocitos T. O sea, digamos que la degradación de los elementos que son incluidos en sus facuolas favocíticas es parcial, ¿ya? No obstante, tienen una vía que no la presenta tanto el polimorfos nuclear, que es la vía de la sintetasa del óxido nítrico, que da lugar a la formación del óxido nítrico. Esta vía, por esta vía, se forman un subproducto que son los pernitritos, ¿no? Que son altamente tóxicos, particularmente para aquellos gérmenes intracelulares, entre ellos las micobacterias, ¿ya? Bueno, los procesos de degranulación polimorfos nuclear, ¿no? Polimorfos nuclear, obviamente el polimorfos nuclear para poder exocitar los gránulos requiere que se rearregle el siloquileto, lo que permite que las membranas que contienen a los gránulos puedan fusionarse con la membrana externa para la liberación del contenido. En cambio, en los macrófagos no se observa tanto esta acción, ¿ya? Reproducción de citoquinas, macrófagos definitivamente, la formación de NETS, ya se los expliqué, ¿no? Es para los polimorfos nucleares, y el proceso de muerte por piroptosis, que sus compañeros estuvieron presentando hace un rato, depende de la formación de los cuerpos de inflamasomas, ¿no? Que son cuerpos moleculares formados por una agrupación no muy grande de moléculas, ¿no? O sea, son oligómeros, ¿no es cierto? Cuya actividad puede terminar dañando las membranas endosómicas, ¿no? Una molécula que forma este tipo de oligómeros es el NLRP3, ¿no? En particular, son más activos en este tipo de efecto aquellas moléculas que pertenecen a la familia piring, ¿ya? Y de la pirín, la primera que se encontró fue el NLRP3. La muerte por piroptosis, que se observa principalmente en los macrófagos, se debe a... Va acompañada de la liberación de mediadores proinflamatorios, o sea, interloquinas, etc. Esa es una muerte inflamatoria y se asume que es un proceso que colabora con una amplificación de la respuesta inflamatoria local. Bueno, acá tenemos al polimorfo nuclear. El polimorfo nuclear es una célula que se caracteriza por tener un núcleo lobulado, ¿no? O segmentado, mayormente tienen tres segmentos, ¿no? Y ustedes ven que la cromatina es una cromatina bien oscura, ¿no? Densa. Podemos compararla con la cromatina del polimorfo nuclear, que es más laxa. Este... Las células en circulación, en estado de equiescencia, tienen esta forma redondeada. Y eso se debe a que son células que son un poco rígidas, ¿ya? Tienen algunos problemas para poder atravesar capilares que son muy estrechos, ¿no? En el siloplasma podemos observar que son muy... tienen una... mucha granularidad, ¿no es cierto? Y hay gránulos que se tiñen bien, que son los gránulos azurófilos, y hay gránulos que no captan bien el colorante. A eso los vamos a llamar gránulos específicos. Estos gránulos, que están en gran cantidad, contienen enzimas, ¿no? Enzimas que son muy activas para lo que es la degradación de diferentes moléculas, ¿no? Entonces, en los específicos tenemos la lisozima, colagenasa y elastasa, y los azurófilos, miloperoxidasa, defensinas y catelicidinas. Estas enzimas, para activarse, requieren de los productos reactivos del oxígeno, ¿ya? Bien, la producción depende de la actividad de dos interleuquinas. Una es el factor estimulante de colonias granulocitos, y la otra es el factor estimulante de colonias granulocitos y monocitos, ¿no? Como les comenté, el adulto produce 100.000 millones de células diariamente, ¿ok? Ya les comenté acerca de las NETs y los polimorfos nucleares. Aquí está el monocito, monocito en sangre periférica, ¿no? Esta es una extensión de sangre con coloración de right. Y acá está el monocito, que se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene un gran núcleo. Un gran núcleo con una hendidura central. Si vemos el citoplasma, bueno, la granularidad no es tan evidente como sucede en el polimorfo nuclear, ¿no es cierto? Estas células en sangre periférica, bueno, estas células que proceden de la médula ósea, en sangre periférica del 90 al 95% van a tener una activación que se llama clásica. Se van a volver, a extravasarse a los tejidos, van a tornarse en macrófagos proinflamatorios, ¿ya? Un 5 a 10%, al extravasarse a los tejidos, se activan en la forma alterna, como ya les expliqué hace un momento. Su tamaño es de 10 a 15 micras, ¿no? Tiene más o menos el tamaño del polimorfo nuclear. Su vida media, de 1 a 7 días, ¿no? Eso dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Ya les comenté acerca de los macrófagos residentes. El inflamatorio, entonces, surge de la médula ósea. De la médula ósea también surge un grupo de macrófagos que son los que van a tener activación alterna, ¿no? Y los macrófagos residentes, como les dije hace un rato, provienen del saco vitalino, del hígado fetal y, al momento del nacimiento, hay un grupo que surge de la médula ósea. Y se van a ir a poblar cerebro, pulmones, hígado, corazón, piel, ¿no? Vaso, intestinos, ¿ok? Páncreas también van a ir a poblar. Como ven, bueno, acá en el gráfico en verde, los macrófagos que proceden del saco vitalino, en rojo los del hígado fetal y, en azul, los de la médula ósea. Como ven, en el cerebro van a persistir aquellos macrófagos que surgieron del saco vitalino, ¿no? Este, en la piel, en la epidermis va a haber una población de macrófagos procedentes del saco vitalino que va a decaer en su cuenta, pero después va a persistir a lo largo de los años. ¿Ya? En los otros tejidos, lo que se observa es que aquellos macrófagos que proceden del saco vitalino caen en su cuenta y podríamos decir que desaparecen, ¿no? No tienen importancia en cuanto al número. En cuanto al hígado fetal, bueno, tenemos que en la epidermis también llega una población de macrófagos, ¿no? Que se van a sostener a lo largo de toda la vida. O sea, en la epidermis vamos a tener dos poblaciones de macrófagos residentes hasta este momento. De aquí también van a surgir aquellos macrófagos que pueblan el tejido pulmonar, van a ser los macrófagos alveolares, ¿no? En el hígado fetal se van a constituir también estos macrófagos y se van a transformar en las células de Kiefer y vamos a tener una población importante de macrófagos de este tipo en el páncreas, en el corazón y también en los intestinos y en la dermis, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de macrófagos en epidermis y hasta el momento un tipo de macrófago en la dermis. Bien, finalmente de la médula ósea surgen poblaciones de macrófagos que vienen a probar corazón y páncreas, ¿no? Estos van a tener dos poblaciones de macrófagos residentes y vamos a tener en la dermis que también, y en el intestino, vamos a tener que se instala una población procedente de la médula ósea, ¿no? De resultado que en la dermis vamos a tener por lo menos cuatro poblaciones de macrófagos residentes, ¿no? Procedentes del hígado fetal y también de la médula ósea, ¿ya? Bien, este, bueno, ya lo describimos al macrófago o al monocito utilizando marcadores monoclonales podemos identificar a estas células por su expresión de membrana, ¿no? Todas expresan moléculas HLA clase 2 porque son células presentadoras profesionales. Expresan esta molécula, la CD11B, ¿no? En la célula dendrítica, cuando lo revisamos en su momento, la interdigitante expresa la molécula CD11C, ¿no es cierto? Y la molécula CD86. Esta molécula CD86 es una molécula de coestimulación. Se asocia a su par, que es la molécula CD28, que es expresada por el linfocito T. Cuando se producen las interacciones, se comienzan a generar señales de activación para activar al linfocito T y también para estimular la actividad de la célula fagocítica, o sea, del macrófago que está haciendo la presentación. Ya les comenté acerca de las poblaciones, ¿no? De monocitos y en qué se diferencian una vez que se extravasan a los tejidos. Funciones de los macrófagos, bueno, fagocitosis y destrucción de microbios, ¿no? Definitivamente, es un fagocito profesional y dentro de su función importante está la de presentación antigénica, ¿no? Les comenté que los residentes cumplen función centinela, ¿ya? Y para una vez que interactúan con algún antígeno, la evidencia de su actividad se transforma en la producción de citoquinas, ¿ya? Eso nos dice que la célula está activada. Ya comentamos acerca de la muerte por piroptosis, que es una muerte inflamatoria, ¿no? Y tiene la idea de poder amplificar la respuesta inmune en el lugar donde se está produciendo la agresión, ¿no? Y quien se encarga de este tipo de daño es el inflamasón. Este, bien, los macrófagos, les comenté, fagocitan células muertas por apoptosis, ¿no? También capturan y eliminan células necrosadas. Las células necrosadas expresan patrones moleculares asociados a daño. Así que la captura y fagocitosis de células necrosadas va acompañada de algún tipo de respuesta inflamatoria, ¿ya? Y ya les comenté las otras funciones de los fagocitos para los gifocitos T, que es de activación y la reparación de los tejidos dañados por parte de los macrófagos que se activan en su forma alterna. Obviamente, los macrófagos, para poder ejercer su acción, requieren expresar ciertas moléculas, ¿no? Entonces, tenemos receptores de activación que ya hemos estado revisando con los receptores tipo TOL. Estas células tienen receptores para la cadena pesada de la inmunoglobulina G, principalmente la IGG-1 y la IGG-3. Y este tipo de receptores los van a expresar y son de dos tipos, ¿no? Uno es el receptor de afinidad intermedia, molécula C32, o Fc gamma R2A, ¿ya? Este receptor es un receptor que se expresa de forma constitucional, forma parte de la expresión basal, la expresión basal de moléculas de membrana del macrófagos, ¿ok? Es un receptor activador, ¿no? Cuando interactúa con un complejo inmune, activa la molécula, a la célula. Otro receptor que expresa es el receptor de alta afinidad para IGG, que es el Fc gamma R1, ¿no? Los receptores de alta afinidad para IGG no se expresan cuando el macrófago está en estado basal. Para que se puedan expresar es necesario activar a la célula, ¿ya? Este, las inmunoglobulinas G que se asocian mejor con este tipo de anticuerpo, pero con este tipo de receptores son las IGG-1 y las IGG-3, que también son las más eficientes activando complemento. Los macrófagos también tienen receptores para fragmentos de complemento, ¿ya? Bien, las células sanas se protegen de la actividad inflamatoria mediante la expresión de moléculas reguladoras, ¿no? Porque los elementos que se van formando en el punto donde se está produciendo la respuesta inflamatoria puede dañar células sanas. Entonces, las células sanas bloquean la actividad de las células y las de las moléculas inflamatorias. Y para el caso del macrófago tenemos el ejemplo de la molécula CD47 que es un inhibidor del macrófago. El macrófago expresa esta molécula que es la Cilpa alfa que al asociarse con la CD47 genera señales que bloquean la actividad inflamatoria de la célula o del macrófago. Muy bien, chicos. Hasta aquí llegó esta revisión. Vamos a pasar a ver lo que son receptores. Bueno, yo creo que lo dejamos acá nomás, ¿ya? Eso lo vamos a revisar la próxima semana porque el tiempo ya nos ganó. Bien, alguna consulta. El sábado tenemos la primera evaluación de seminarios a las 5 de la tarde.